El candombe va a empezar Ya se escucha en el tambor El repicar de su son tan sabroso Sabroso para reír y bailar La luna ya se asomó Porque quiere ver bailar La danza que ha conquistado al moreno Haciendo todo su cuerpo vibrar No hay alguien que yo sé por qué Se entremece mi cuerpo al oír El repique del tambor africano Se entremece con mi son al sentir El repique del tambor africano El repique del tambor africano Algo ardiente yo no sé por qué Se entremece mi cuerpo al oír El repique del tambor africano Se refleja con su son al sentir Ay, 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 va llegando Ay, 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 Don Moreno Ay, 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 va llegando Ay, 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 Don Moreno Ay, ay, ay Arriba la roja, muchachos Ay, 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 va llegando Ay, 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 Don Moreno Ay, ay, ay Cuida esto y se vinieron Ay, 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 va llegando Bye, 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 Don Moreno Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete!